Está con nosotros nuestra querida Antonia Santana, todos la conocen, hace diferentes funciones y roles en nuestra sociedad. Una de las más importantes es su rol como directora en casa abierta, dándole seguimiento y soporte y sobrellevando a muchos niños niveles de cierta vulnerabilidad, acompañándolos. Una gran labor a favor de la niñez a propósito de lo que hablábamos antes de irnos. Entonces, Antonia también es politóloga, la conocemos envuelta, involucrada en diferentes causas sociales aquí en San Francisco de Macorís y a nivel del país. En esta ocasión estaremos hablando con ella sobre la caminata que se estará realizando por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que es este 25 de noviembre. Es el sábado que estamos a 25. Buenos días, Antonia, bienvenida al programa. Buenos días, Carolina. Un gusto estar aquí en de mañana. Qué bueno tenerte acá. Bien, muchachos, vamos entonces ya en contexto de esta caminata que se estará realizando. Oriéntanos en principio, Antonia, que si es la institución a la que perteneces o son otras instituciones, es el Ministerio de la Mujer, cómo se concibe que se ha realizado. Ponos en contexto sobre el 25 de noviembre, ¿qué se está haciendo? Si la actividad está siendo organizada por el equipo interinstitucional, por una cultura de paz, que compone todas las instituciones. O sea, ahí está el Ministerio de la Mujer, está CONANI, Están niños, niñas, niñas, adolescentes, Casa Comunitaria de Justicia, Profamilia, el Ministerio de Educación, los dos distritos. Ese es un equipo que tiene casi 15 años de existencia, haciendo actividades año tras año. Entonces, siempre para esos días conmemorativos, pues se hacen actividades, y uno muy especial, es el Día de la No Violencia contra la Mujer, 25 de noviembre. Como sabemos que eso es en honor a las heroínas nacionales, las hermanas Mirabal, ya toda una historia. Y mañana, porque el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer es el sábado, lo vamos a hacer mañana para aprovechar que están los estudiantes, que las instituciones están más activas. Y será la primera parte en el Parque Duarte. Estaremos ahí, habrá un acto, y luego iremos al Parque de los Mártires, donde culminaremos ahí con esa caminata. Antonia, vemos que el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, que sus inicios parten de la situación que sucedió con las hermanas Mirabal, provoca protestas o manifestaciones, más bien, en todo el mundo, con caminatas y marchas gigantescas, especialmente en Argentina, básicamente en América Latina. De Europa también. Incluso ya ha llegado hasta Europa, incluso he visto parte, ya hasta el Medio Oriente han comenzado a manifestarse. Sin embargo, aquí lo vemos un poquito tímido. ¿Dónde nace? De donde nace, lo vemos un poquito tímido. No vemos una manifestación masiva que cuente con el apoyo mayoritario de las mujeres. ¿Qué pasa acá? En Santo Domingo se hace una gran marcha, muy buena, con más participación. Pero yo creo que tiene que ver esto de asumir lo que es una problemática que se tiene, como el problema de la violencia contra la mujer, que afecta a la mujer, que afecta a la familia y afecta a la sociedad. Yo creo que tiene que ver con ese nivel de educación para que la gente se asuma como que es un problema y que hay que trabajar para ese problema, es reducirlo al máximo. O sea, que comprender y tomar conciencia está costando mucho en la sociedad, hacia muchos elementos. Y uno es eso. Se ha luchado para que desde educación se pueda dar esa educación en género, pero un programa que la persona no como sea vendido, que la educación en género es que tú optes por un sexo. Eso no es. La educación en género tiene que ver con promover una relación desde la perspectiva del hombre y la mujer, no violenta, que el hombre también se asuma como un ser social, como también sensible ante todo y que no se crea que las mujeres son propiedad. Aquí tenemos que trabajar profundamente. Por eso nosotros trabajamos mucho con la niñez, en las escuelas, en las comunidades, para esa educación en género, que es un eje transversal, que esta sociedad tiene que trabajarlo. Eso de crear conciencia está costando mucho. Hemos visto una especie de silencio en los últimos meses en la República Dominicana con relación a situaciones de hechos de violencia. No sé si es que los feminicidios han bajado o es que no se están publicando, no manejo el dato. ¿Manejan ustedes algún tipo de información actualizada al respecto? Mira, supongo que mañana van a salir más datos ya del año, porque lo que han salido son de mitad de año. Se ha dicho que ha habido una reducción, había alrededor de 40, 40 y algo, como en junio. Pero la violencia está latente. O sea, hemos visto de ahí en adelante muchos feminicidios, pero la violencia está ahí. Esa violencia física, esa violencia psicológica. Las denuncias en las fiscalías son muchas y más las personas que se quedan calladas. Sí, que es la cifra negra. Exactamente. Entonces, es un problema no solo de las mujeres, y es un problema de la sociedad, y es un problema del desarrollo, del desarrollo del país. Porque cuando tú tienes gran parte de ese componente humano en una situación de violencia, tú estás limitando. Porque la violencia lacera y la violencia deja una secuela grande. Los feminicidios dejan una secuela a la familia completa. Niños huérfanos. Correcto. En ese sentido, y sabemos que realmente no trabajas en el Ministerio de la Mujer, Antonia, pero entendemos que se debe de hacer un trabajo plenamente integral, porque nos enfocamos en la mujer que es la víctima, pero el hombre, aún siendo que la persona que generalmente causa el daño a la dama, es una persona que necesita ayuda, porque alguien que esté en su sano juicio no comete este tipo de actos. Bueno, estamos hablando de un ladrón que se está robando el celular. Estamos hablando de una persona que tiene serias situaciones mentales, psicológicas. Y no he escuchado en lo particular, no sé si has escuchado algo de trabajos dirigidos hacia el hombre, a los adolescentes, qué sé yo, desde la niñez, para ir borrando con eso en nuestro país. No haces de algo, ¿sabes de algo? Bueno, se están haciendo algunas, hay algunas actividades dirigidas a promover la nueva masculinidad, desde mucha perspectiva, pero son acciones buenas, pero que no van a resolver el problema, porque eso es un asunto de Estado, porque la violencia contra las mujeres, si tú le das a tu mujer, y tú van a un proceso, y la mujer dice, suéltelo, se puede quedar ahí, ¿por qué es un asunto de Estado? No he dicho que por qué no, que la fiscal, que eso es el fiscal, que esto, no, no. Es porque es un asunto de derechos, y el Estado es garantista de derechos. Entonces, es un asunto de Estado. Y cuando las cosas no se asumen como Estado, porque el Ministerio de la Mujer hace muchas cosas, inclusive Francis quería estar aquí y no pudo, que es parte del equipo interinstitucional. Se hizo la campaña Puerta a Puerta, que fue el día 10, 11 y 12 de este mismo mes, que lo hace siempre, pero yo creo que es una sociedad que, cuando yo veía que Francis estaba hablando de que no se enseña la Constitución, es que aquí hay un vacío grande. En muchos temas. Y es que tenemos un dinero también para educación, que hay que invertirlo. Yo puedo decir, no soy maestra, que estoy en la escuela, pero nosotros estamos permanentemente trabajando, y hay un problema serio en las escuelas. Pero de alguna manera educan y forman niños en tu trabajo. Y cada equipo en la escuela hace un esfuerzo, pero no es así. Es un sistema que tiene que trabajar, que hay que educar mucho, para que podamos cosechar una sociedad con menos violencia, más sensible, más humana. Antonio, usted que trabajó en Casa Abierta, sí, pero durante tantos años, básicamente cuando Casa Abierta inició, tenía como una especie de vinculación con relación al trabajo de la juventud respecto de la droga. Recuerdo mucho esa parte, impactaba mucho a los jóvenes. En algún momento se estableció que promover los stickers y promover la palabra no a la droga, lo que hacía era más que evitarla, promoverla. Con relación a la violencia, se han hecho algunos estudios con relación al término de si se promueve cuando se menciona mucho. Por ejemplo, si hay noviembre, que es cuando más se hace mención de la violencia contra la mujer, si aumenta, si baja. No creo que haya tenido un impacto. Ahora no hay un estudio. Sí que se ha dicho que el decir no y prohibir, porque en sí la violencia no es una droga que tú consumes. Es una conducta prendida. O sea, es algo que tú lo arrastras. Es algo que es posible que cuando analizan a esa persona agresor, tú le vas a encontrar. Igual que las drogas vienen, pero son cosas como un poco diferentes. Para lo que pasa, en noviembre se dice no a la violencia y ni una más. Y se grita también porque son elementos que están y que hieren, que están latentes. Y las consignas son bien dirigidas, aunque la violencia es integral. O sea, la violencia es un efecto de graves problemas, es un efecto fuerte que está gravitando en la sociedad. Entonces, nosotros queremos desde el equipo interinstitucional, porque a veces cuando ve un programa se pierde, como uno tiene varias dimensiones, invitar a la gente que mañana a las nueve de la mañana estaremos en el parque con pancartas, vaya. Si usted está en su casa y usted está libre, vaya mañana, acompáñenlo por un problema que quizá no le afecte a usted, pero le afecte a su vecino, a su entorno, a su familia. ¿Quién no ha vivido la violencia? Todo en diferentes manifestaciones hemos visto. Entonces, queremos que nos acompañen en este día, mañana 24, para conmemorar el Día de la No-Violencia contra la Mujer. Discúlpeme, Antonio, antes de que termine la entrevista. En Santo Domingo existe el Centro de Atención a la Conducta del Hombre, el Centro Conductual para Hombres. En Santiago también existe un Centro Conductual para Hombres. No existen otros centros en el país. ¿Entiende usted que hace falta que el gobierno invierta en que ojalá cada provincia o cada municipio, quizá municipio es muy exagerado, pero cada provincia tenga su propio centro conductual para hombres y mujeres que pudiera tratar este tipo de situaciones como la violencia? Pues claro, porque Luis Vergés, que conocemos, ha trabajado mucho y ha hecho muchos estudios interesantes que se pueden buscar en Internet. Y se han tenido buenos resultados, porque si una persona tiene una conducta violenta, la cual requiere pues un nivel también que sea penalizado, porque no porque es psicológico, lo vamos porque hay cosas, pero también se puede tratar. Pero hay tantas personas que ejercen violencia, que tienen su pareja, y que necesitan ser tratados desde la perspectiva de la construcción de un nuevo ser humano, de un hombre que pueda integrarse a esa vida, a esa dinámica de la casa, a ese acompañar la familia, a tratar los hijos, porque a veces toda esa violencia va a los hijos, tratar esos hijos también junto a su pareja, porque nosotras somos feministas, pero nosotras no estamos contra el hombre, porque el hombre no es el culpable, el hombre sí ejerce la violencia, ha sido un producto construido por esta sociedad, que necesitamos trabajarlo, trabajarlo como necesitamos las mujeres también. Claro, una sociedad donde el hombre es el que tomaba la decisión, el hombre es el que dirigía todo y la mujer tenía que estar guardada en un momento de la casa. Todavía el hombre toma muchas decisiones, y si tú te vas a lo político, que eso lo podemos discutir. O sea, es una sociedad que es súper patriarcal, y eso tiene que ver, porque se maneja con esos criterios autoritarios de restringir. Hay cantidad de mujeres que no pueden ir con una amiga a tomarse un café, a tomarse un trago, porque cualquiera se puede tomar un trago. Y así la violencia viene desde lo simple, que es el control hasta lo más complejo. Entonces, por eso es algo que hay que trabajarlo tanto y tanto en la familia, y es un eje transversal en todo lo que tú vas a hacer, hasta en el trato de los hermanos y las hermanas, porque muchos hermanos ejercen violencia hacia las hermanas. Entonces, desde ahí, pero mira desde dónde, desde los niños, tenemos una niña y un niño en la casa. Al niño se le aplaude que esté enamorado de las muchachitas, que tenga... ¿Cuántas noviecitas tú tienes? O sea, desde ahí tú vas creando una cultura machista de entender que es válido y bueno, y que es aplaudible, que el hombre tenga cuatro o cinco mujeres. Y no es que no lo hagan, porque eso se hace y se ha normalizado. Ahora, tú como madre, como padre, como familia, desde pequeñito, normalizar esto y que sea lo correcto, y lo bonito, y lo chulo, tenemos que romper con eso. Claro, y hay violencia a todos los niveles laborales, señores, pero hasta todas estas artistas de Hollywood que se han quejado tanto de ese acoso y eso, es un problema global, pero hay que seguir trabajando. Qué cosa, Antonia. Entonces, nada, hacer lo propio, cada quien ir cumpliendo con el rol dentro de lo que pueda, como este caso, las actividades que están anunciando mañana, viernes, ¿a qué hora en el Parque Duarte? A las nueve de la mañana. Nueve de la mañana, ¿el sábado a qué hora? No, el sábado no se va a hacer, es el viernes la actividad. Sí, generalmente hacemos muchas otras actividades, pero por el fenómeno natural ha sido acompañada, nosotros acompañamos de muchas actividades en las escuelas, en los grupos, en los barrios, ahora ha sido un poco más limitado. Muy bien, pues mañana a partir de las nueve de la mañana, ¿verdad? En el Parque Duarte a participar de esta gran caminata, en celebración, más bien en manifestación. Conmemoración. Conmemoración, sí, gracias Antonia. En conmemoración de esta historia que llevamos nosotros sobre la espalda y que fue la punta de lanza y el inicio para iniciar importantes y grandes luchas y que hemos tenido grandes e importantes logros. 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Muchísimas gracias Antonia. Gracias a ustedes por siempre estar abiertos a este espacio.